Ahora 0720, ¿no es cierto? Tomamos conocimiento por intermedio de la sala de transmisión que acá en las arterias del barrio Caudillo había un vehículo que estaba incendiando Así que bueno, de inmediato nos contuvimos acá con las unidades móviles y bueno, a su vez con la asistencia del agente de bomberos donde se logra sofocar el vehículo, ¿no es cierto? Igual se incendió todo lo que es la parte interior y chasis, no así, el motor Así que bueno, está trabajando la gente acá en el lugar, ¿no es cierto? Realizando las pericias para los fines de determinar el origen del incendio Bien, ¿qué datos se pueden saber del auto? Sabemos que es un Renault 11 y bueno, por lo menos vemos la patente que un poquito se puede ver Sí, bueno, ya estuvo trabajando la gente de automotores también sacando los números de chasis, motor y bueno, lo que logramos determinar por el momento supuestamente sería de una persona que se llamaría Tránsito Garay con domicilio en calle Catamarca de acá del barrio centro Bien, lo que usted me contaba en off, que esto llama la atención porque el auto parecería que estaba en estado de abandono Bueno, eso lo estábamos tratando de determinar Aparentemente el vehículo, o sea, estaba bien estacionado en el costado o sea que, bueno, vamos a determinar eso si realmente estaba o no en funcionamiento este vehículo Tiene un tanque de gas y bueno, justamente no llegó a explotar, ¿es así jefe? Sí, sí, efectivamente Bueno, la gente de bomberos acudió en forma rápida, ¿no es cierto? Y bueno, lograron ellos sofocar y realizar el enfriamiento, ¿no es cierto? A los fines de evitar que explote, ¿no es cierto? El equipo de gas ¡Gracias! ¡Gracias!